Gracias Pablo, buenas tardes. Vamos a otras materias para contarles que en etapa de finalización se encuentran las obras de confianza del programa Quiero Mi Barrio en la Villa Cartago de Cartagena, en donde se han invertido 600 millones de pesos en mejoras de espacios públicos e iluminación. Bonito, lindo, un avance para nuestra villa acá. Estamos felices porque ha sido muy rápido también. Muy bonito, estamos todos felices porque está muy lindo, está quedando muy hermoso. Esto significa un cambio en 180 grados para la Villa Cartago, en términos no solo de los adelantos, sino que de lo que significa también la calidad de vida y cómo las relaciones van mejorando en términos de eso. Ha sido súper importante este proyecto porque ha permitido la unidad de todos los vecinos aquí en la villa. Estoy súper feliz porque está muy bonita, está quedando la villa. Así que yo, o sea, primera vez que soy de la directiva y hemos hecho harto. Así que me siento feliz. Es la feliz reacción de las vecinas y dirigentes del complejo habitacional Villa Cartago de Cartagena, quienes han sido parte de los trabajos de confianza comprometidos por el programa Quiero Mi Barrio, que actualmente se encuentra en ejecución. Se trata de una inversión superior a los 600 millones de pesos, cuyos recursos han sido destinados a mejorar el entorno de la comunidad. Obra de confianza del programa Quiero Mi Barrio, en donde se van a invertir cerca de 600 millones de pesos, aparte de toda la inversión que ha realizado el Servio, acá en estas copropiedades. La verdad que los vecinos de la Villa Cartago están muy contentos a que ellos decidieron qué tipo de inversión se realiza y precisamente fue este ingreso a la Villa Cartago, la cual se ha hermosiado con luces peatonales, con un nuevo paradero, con vereda, con nuevas áreas verdes. El jefe comunal de Cartagena hizo hincapié en la disposición y compromiso de los propios vecinos de la Villa, quienes han propuesto ideas para el proyecto, han participado en incontables reuniones de coordinación y colaborado en todo este proceso, que a la postre ha permitido mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. Valoro toda la disposición que han tenido las dirigentes, los vecinos, y por supuesto uno de ellos son los que deciden. Viene la construcción de la sede social, viene la construcción de mejoras puntos verdes, hay ya todo un programa hecho con los profesionales, los cuales están aquí instalados en una oficina en la Villa Cartago. Así que la Villa Cartago tiene sentido muy contentos por todo este progreso que está teniendo la Villa Cartago, que se lo merecía, que hace mucho tiempo, que no se ha sido una inversión de esta envergadura. La segunda etapa de este proyecto integral es la puesta en marcha próximamente de las obras que contempla el programa Quiero Mi Barrio.